Este es el LGG Flesh, es un terminal curvo de la firma coreana y vamos a ver un poquito lo que es las especificaciones y lo que trae. Es un terminal que no tiene botones a los lados, todo el botón lo tiene atrás. Las especificaciones son del año pasado, tiene un Snapdragon 800, tiene 2 GB de RAM y el almacenamiento es de 32 GB, no expandible, no se puede meter el traje atrás microSD. La pantalla es de 6 pulgadas, aunque con los botones se queda en 5,7, 5,6, es solo HD, no es Full HD y tiene 245 píxeles por pulgada. Según nos comenta LG no pueden poner Full HD por el tema de la pantalla curvada. Este operativo no es el último, es el 4.2, la cámara de 13 megapíxeles, han aumentado la batería, la batería es de 3500 mAh y estará por 800 euros ahora mismo libre aquí en España. Veamos aquí la curvatura en un zoom, para que veamos como es de curvo el terminal. Aquí en mi mano, para que veáis como sienta la mano, es bastante grande, es un phablet, es más grande que el Note 3. teniendo la misma pantalla, es más grande, al doble toque se enciende y es bastante flexible, es rígido pero al mismo tiempo es flexible. Si lo presionamos, ahora vamos a ver como lo presionamos, lo presionamos y si que tiene un toque de flexibilidad, por si estás en el bolsillo que si te apoyas o algo, tienes el bolsillo de atrás, te puedes sentar en una silla y el teléfono no parta. Según nos comentaron ayer los de LG, la pantalla es curva, se puede flexionar y al mismo tiempo la batería, la batería también está en curva. A la mano sienta bastante bien, sienta bastante premium, al ser de plástico, pero al ser unibody, que no se puede sacar la batería, sienta bastante bien y os vamos a contar algunas de las mejoras que tiene. Por ejemplo, la cámara tiene un sensor que aumenta la capacidad de coger luz, entonces por la noche se va a ver mucho mejor lo que son las fotografías. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que al hacer una foto y al hacer zoom en esa misma foto, vemos que coge un poquito de grano lo que es la fotografía. Otra cosa que ha ganado LG con la curvatura es la ergonomía. Otra cosa que ha ganado LG también en la curvatura es que al ponerlo en una mesa se escucha perfectamente, se escucha más alto porque no tapa el altavoz que está en la parte trasera, no tapa para nada lo que es la mesa. Ahora vamos a escuchar un vídeo, un audio, para que veáis cómo se escucha. Se escucha bastante alto, aún estando en un sitio donde está hablando gente, vemos que hay gente de fondo alrededor, pero se escucha bastante alto lo que es el vídeo, porque ha ganado 3 decibelios según LG. Vamos a ver ahora el vídeo y vemos que se escucha bastante alto. Hola androides, ¿cómo estáis? Bienvenidos al nuevo capítulo de Android avanzado. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante, que es lo que ha salido con la nueva versión de Android 4.4 que es... Aquí hemos visto que se escucha bastante bien y bastante alto. La capa de personalización que tiene LG es un poquito abrasiva y tiene bastantes funcionalidades de LG tipo Smart TV y cosas así, y un traductor que está bastante interesante. Pero se ve bastante bien. Los botones de abajo de la pantalla podemos cambiarlos, en vez de poner 3 podemos tener 4 y bastantes cositas. Os cuento un poquito lo de la parte de atrás. La parte de atrás se le han puesto como un lacado especial que químicamente se regenera. Mira, si nos acercamos aquí, os cuento una cosita. Se ve como un poquito granulado, no sé si lo habéis notado, pero cuando acercas bien como que se ve un poquito de grano en lo que es la pantalla. Yo creo que es porque es HD en vez de ser Full HD. Otra cosa es que la batería va a durar mucho más al no tener Full HD y tener que mover tanto contenido de alta resolución. Un poquito unas notas para escribir que tiene lo que es LG, una tarea que tiene. Os sigo contando la parte trasera. Si tú tienes el teléfono en el bolsillo y se te raya con las llaves o algo, se va regenerando poco a poco porque es como una cosa química que han hecho que se va regenerando. Eso sí, si tú metes un arañazo con un punzón, eso traspasa la capa y no hace nada. Mira, fijaos aquí en el zoom que veis con un poquito de grano. En lo que es el zoom, veis como que es grano. Entonces, me ha dejado un poquito más sabor de boca lo que es la cámara de 13 megapíxeles. Tiene como un traductor. Mira, una de las aplicaciones que está muy bien, que es como un traductor. Pero no el traductor al uso que tú escribes, sino tú coges un texto, con la pantalla, con la cámara, hace como un pequeño escaneo y lee lo que son todas las letras y las traduce. Está bastante interesante porque no tienes que estar escribiendo un texto, sino directamente. Si tienes un texto en inglés, lo captas con la pantalla y te lo troce directamente. Para salir del paso está bastante interesante. Pero bueno, nosotros cogemos ahora mismo una noticia del New York Times para ver si hacía bien la traducción. Y mira, la hace bastante interesante. Cosas más interesantes que tiene el eje fresco. Se puede hacer como multipantalla. Vamos aquí el escaneo. Se puede hacer como multipantalla. Antes tenía lo que es la pantalla elevada, que era como flotante, que flotaba la otra pantalla por encima. Ahora lo que tienen es que puedes dividir la pantalla en dos partes. Entonces, en una parte tienes una cosa y en otra parte tienes otra cosa. Si, por ejemplo, estás en Twitter y te mandan un enlace de YouTube, por ejemplo, y pinzas el enlace, se te parte directamente la pantalla en dos y abajo se te pone lo que es el YouTube. Una cosa bastante interesante, pero que en sí es una novedad para el eje, pero no es ninguna novedad porque ya había algunas tablets que lo hacían en sí. Y nada, poquita cosa más. Si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta. Se pueden suscribir al canal, comenten lo que ustedes quieren aquí abajo y nos vemos en el Mobile World Congress la semana que viene. ¡Hasta la próxima, chavales!